Algo pasa hacia el interior de la Gerencia General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Esto debido a que no atiende las denuncias de los usuarios. Una de estas denuncias fue presentada hace tiempo en el organismo por parte de la señora Aurelia Martínez, quien reside en la calle Álamo número 300, cruce con la calle Río Sabinas, en la colonia burocrática sector 2 y 3, lugar donde hace tiempo afloró una fuga en el sistema de agua potable. Fuga a la que acudió personal de Comapa para poner un trozo de hule taponando la avería que mostraba la tubería. Sin embargo, el flujo de agua volvió a la superficie al día siguiente. A causa de esto, Comapa le está cobrando 800 pesos por consumo de agua potable a la quejosa. Es algo que debe de saber.